¿Qué es harina de maíz tostado o pinole? Es una especie de polvo que se utiliza de distintas formas como base para preparar diversos alimentos desde postres o bebidas, e incluso comerlo solo. El pinole es un alimento que data desde épocas prehispánicas. Se prepara a base de maíz tostado, el cual a su vez es endulzado con piloncillo o azúcar. Se prepara de una forma, se va a usar a milpa, recoger lo que es la mazorca, se desgrana. Esos granitos se ponen un comal de barro a la lumbre, se dora bien doradito, se deja enfriar. Después de que ya esté frío, se muele en el metate o en un molinito. Y ya de ahí que ya salga lo que es una forma de salinita, se le agrega canela, chocolate, azúcar y ese ya se revuelve todo. Y ya queda listo para hacer un rico atole. El pinole llegó incluso a ser de los alimentos básicos para la nutrición de los pueblos de Mesoamérica. Hoy en día sigue siendo parte esencial de la alimentación en zonas rurales. En muchos hogares mexicanos le sacan provecho a su rico sabor y lo continúan preparando, como la señora Angélica. Sí, sí lo hago, aunque muy poco ya, ya que ya luego ya nos facilitan las cosas. Pero sí, cuando se nos antoja, pues lo hacemos con todos los procesos que son desde un principio. En 2018, un grupo de investigación del Instituto Politécnico Nacional dio a conocer que este alimento es rico en propiedades nutricionales, a partir de una variedad de maíz mejorado genéticamente por métodos tradicionales. Sin embargo, el pueblo mexicano ha sabido de manera empírica. Este tiene proteínas, tiene calcio, que nos ayuda mucho y es una cosa natural que uno siempre lo cosecha uno. El pinole, aún con el paso del tiempo, continúa vigente en algunos pueblos de nuestro país. Reporto para Canal 6, Saqueo Bautista.